Busca Transa, Banduchis Gamer, yo soy el Draco, y estamos en este rincón del Gamer, y les presento a mi querido Poder Latino, ¿cómo estás Poder Latino? De Transa, pinche bola de Nahuales, de Ninis, de Soperútanos, aquí andamos una vez más, yo soy Poder Latino, y pues bien, andamos todavía bien, aquí ya recibiendo, oliendo ya lo que son las buenas épocas del año, no creo que las mejores, creo. ¿Te ves? Sí, ya estamos, dicen que va a ser un invierno muy fuerte este año, vamos a ver, es verdad, pero bueno, mientras pasa eso, en lo que llegamos a estas muy cercanas épocas, vamos a ver en este rincón, y es, pues nos han presentado trailers, ya pasó, ya podemos hablar más en cortito, porque ya salieron varios juegos, por ejemplo, está el juego de Vanguard, Battlefield, juegos de Playstation que se anunciaron, que vimos en el set de Playstation, del Hombre Araña, del Wolverine, y otras entregas que se han presentado, que se han dado, y que al final de cuentas, pues, el juego final nunca ha sido lo que vimos, lo que nos presentaron en esas convenciones como lo que es el E3, o Gamescom, entonces, pues eso es lo que vamos a hablar al día de hoy, porque esos juegos no llegan a ser lo que nos presentaron en un principio, pero pues, esto es el Rincón del Gamer, chicos, y aquí, iniciamos. Pues bien, chicos, vamos a hablar de esto, que es el por qué, por qué los juegos finales, los que nos salen a la venta, no son lo que nos presentaron, y esto ya tiene historia, ya tiene rato, este, vaya, ya tiene bastantes años, que seguimos sufriendo esta mala práctica que llevan las empresas de videojuegos, las desarrolladoras de videojuegos, y que no han terminado por decir, bueno, vamos a sentarnos en la realidad, y esto es lo que queremos vender. Será cuestión de marketing, será cuestión de que nos quieren vender espejitos, y a la hora de la realidad es otra historia, porque no es, no solamente, y aclaro, chicos, no es solamente de las grandes empresas, de las empresas AAA, también se vienen presentando, inclusive en las empresas de juegos, valga la redundancia, empresas indie, o de distribuidoras indie, ¿no?, de juegos, este, poco reconocidas. En este caso, ¿tú qué opinas, mi querido poder que suceda en esta situación? Pues, no sé, no sé, bueno, fíjate que hay un cabrón que hace algunos meses dijo, este, en temas de marketing, ¿no?, que el marketing es, no recuerdo las palabras exactas, para que me entiendan, dijo que es elevar tus expectativas del producto y venderte, entregarte como venta final, este, un producto engañoso, ¿no?, o sea, que te engañaron todo el tema del marketing al momento de entregarte el producto, pues, no es tan bonito como te lo pintan, ¿no?, al final ya dice que, pues, el marketing es simplemente un puñado de mentiras. No voy a decir que es específicamente para todos los casos, ¿eh?, porque creo que sí ha habido juegos bien logrados, quizá no al 100%, pero sí han cumplido en la mayoría. Hay muchísimos otros que no, y es lo que siempre, que llegamos a pelear, y ya lo hemos venido comentando a lo largo del año, ¿no?, precisamente cuando hicimos lo del, este, el crew del, del SIG, todo ese desmadre. Yo lo dije, de hecho, también ustedes se lo compartieron, que esperamos que, que todo lo que nos están demostrando y presumiendo, realmente se cumpla, y no solamente sea, este, elevar nuestras expectativas, ¿no?, yo creo que principalmente, sí, efectivamente, yo creo que sí, definitivamente, es un tema de marketing, pero no sé, no sé, creo que quizá también tenga que ver con problemas de lanzamiento, porque muchas veces llegan a prometer fechas que quizá llegan, no cuentan con los imprevistos, pueden pasar mil cosas al momento de desarrollarlos, y genera un retraso, entonces, por tener la fecha encima, pues, se saltan algunas cosas, y, pues, madres, ¿no?, este, terminan sacando no, no tan buenos juegos, ¿no?, hablando, por ejemplo, en gráficos, que es lo que, el problema principal, y, este, y, pues, la jugabilidad, luego, muchas veces, sí, nos la pintan muy cabrona de que, que, que vas a tener ciertas maneras de jugarlo, y a últimas, pues, no es tal, tal cual, ¿no?, este, o se ve muy limitado, se ve muy tosco, no sé, pasan cosas siempre, eh, pero creo, yo, yo me inclino más a eso, ¿no?, que, que es por el tema de los tiempos para entregar el juego, para, para sacarlo a la venta, este, porque también hay un tema de producción, ¿no?, este, bueno, antes, en el tema de los, de los físicos, había un tema de producción, y está que ya son digitales, hay un tema de servidores, ¿no?, entonces, es un desmadre total, y yo creo que también eso es lo que está pasando mucho ahora, ¿no?, que se confían de los servidores y dicen, pues, bueno, déjalo así, y ya enfrentamos una actualización futura y que lo solucionamos, ¿no?, sin pedos. Yo siento que ahí a lo mejor, sí, es uno de los puntos de los errores que mencionaste, ¿no?, los parches, las actualizaciones, y por eso, de hecho, no se llaman actualizaciones, porque ahí partimos dos, actualizaciones es cuando el juego se actualiza, vaya, cuando tiene mejoras, ¿no?, pues, sí, que va mejorando el juego, va teniendo nuevas cosas, pero parches, es, como bien lo dice su nombre, es para tapar agujeros, tapar fallas que tuvo el juego desde su salida, ¿no?, entonces, este, pero ese es el punto medular, ¿no?, al final de cuentas, de por qué tienen que existir los parches, o hay que recordar que antes, cuando los juegos eran en cartucho, en aquella época de los ochentas, noventas, inclusive a inicios del año 2000, con los CDs del Playstation, incluso, y si un juego salía mal, te quedabas con el juego con todo y sus fallas, o sea, no había actualizaciones, no había forma ahí de tener, este, un parche de actualización, eso es una de las grandes ventajas que tenemos hoy en día, de que las empresas se pueden evitar esa mala reputación, por decirlo así, con estos parches, que la verdad no siento que sea una buena práctica, porque tú ya pagaste por un servicio, ¿no?, y que recordemos que es un servicio caro, como para que estas empresas vengan y te reprochen, te reclamen, bueno, te reprochen, no te reclamen bien, sino como que vengan diciéndote, no te quejes, este, sacamos un parche, y tengas que sufrir en tus horas de juego, si es que no has tenido tu consola, y vayas a jugar ese título, y resulta que no puedes jugarlo porque tienes una actualización de, no sé, unos 15, 5 gigas, o lo que sea, esperar ese tiempo tedioso, ¿no?, o cambiar de título, eso la verdad creo que no va dentro de algo, este, voy a decirlo, no voy a decir moral, pero sí ético, porque pues ahí se escudan para tapar sus fallas, bueno, es lo mismo, es un parche, entonces, yo la verdad es que sí veo pues una mala práctica, y la verdad es que al final de cuentas nosotros como consumidores lo permitimos, ¿no?, porque de hecho tenemos el título de Cyberpunk 2077, que hasta la fecha sigue presentando fallas, y fallas, y fallas, cuando fue un juego que prometía mucho, gráficamente se veía muy bien, nos vendieron algo que no, que no era al final de cuentas un montón de fallas, creo que se, creo que ya es considerado el peor juego de la historia, porque tiene un montón de fallas, en comparación de los, de los Assassin que tenían ese, ese galardón, por decirlo así, entonces, este, creo que la verdad está fallando mucho esto, ¿no?, y repito, aquí ya sería la siguiente pregunta, ¿quién sería el culpable en sí de que sigan existiendo estas malas prácticas?, ¿las mismas desarrolladoras de videojuegos?, o la presión de las consolas, de las compañías de consolas, para que saquen este producto ya sus consolas?, independientemente si sean, este, si sean exclusivas o no, o tercer punto, que serían los videojugadores que los compramos a pesar de saber, a pesar, a pesar de que ya teniéndolos, eh, tienen estas fallas, ¿no?, porque podríamos a lo mejor de alguna manera imponer una queja, decir, ¿sabes qué?, no me estás vendiendo lo que yo te estoy parando, ¿no? yo creo más bien, bueno, un culpable absoluto lo dudo, yo más bien pienso que, que es un efecto dominó, obviamente, pues, empezamos por la parte de arriba, que es, las consolas que presionan a los desarrolladores, precisamente para el lanzamiento, y, pues, el cliente final, que somos nosotros, que lo consumimos, que lo compramos, este, por las, las altas expectativas que nos ofrecen, y aunque, pues, no sea lo, lo, lo que nosotros esperábamos, pues, al final del día dicen los desarrolladores, y los, de las mismas, este, compañías de las consolas, pues, se vende, se sigue vendiendo, y, pues, échale, ¿no?, o sea, así sea bueno, malo, regular, se vende, o sea, no hay pedo, tú échale, yo creo que ese efecto dominó, y nosotros, pues, ciertamente, no nos percatamos de toda esta desmadre, hasta que lo compramos, desgraciadamente, ¿no?, muchas veces hay vetas, pero, perfectamente, sabemos perfectamente que las vetas, es como que, la lluvia de comentarios para, para poder mejorar el juego, que a lo mejor no lo mejoran al 100%, pero ya sabemos que, que no debemos decir que así va a ser el juego final, ¿no?, porque debe de tener ciertas mejoras, no todo, pero sí, y al momento de comprarlo, ya nos percatamos ciertamente cuál es el resultado final, entonces, ahí tú, ¿cómo vas con el, con el desarrollador y le avientas el, el producto, no sé, sabes que no es lo que yo esperaba, ¿no?, no, no, quizás, creo que no se ha perturbado eso, quizás, no una, no, no, de forma así, pero sí, eh, tener como un buzón de quejas, que sí los hay, yo creo que sí los hay, por ejemplo, ahorita, ahorita se ha dicho mucho que las, las redes sociales pegan mucho, ¿no?, y ahí tenemos los foros también de, de la gente, ellos se basan mucho en los foros, y por ejemplo, Twitter, que es una de las empresas, una de las redes sociales que pesa más hoy en día por los cash chat, entonces, ahí sí podrían, este, como le pasó a Cyberpunk, ahí fue quemado, ahí fue quemado también Nintendo, con su Nintendo Switch, con los controles, los J-Con, ¿no?, entonces yo creo que sí podría, o sea, sí, sí podríamos como usuarios darnos, levantar la voz y decir, ¿sabes qué?, ¿qué va a pasar?, porque no me está dando lo que quiero, y, 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 usted, pues, como es un servicio que se está pagando y un contrato ahí en línea, pues, podrías, sí podrías tener una, meter hasta una demanda, ¿no?, como le pasó a Nintendo, de hecho, ya también le pasó a Cyberpunk. Sí, podría, podría, pero ¿cuánta gente te va a seguir, no?, es que también aquí hay otro factor, eh, recordando, nosotros que somos de la vieja guardia, ¿cómo nos manejábamos?, ¿no?, comprábamos un juego en físico, porque eran físicos, obviamente, comprábamos el juego en físico, lo ponías, lo probabas y dices, no me gustó, y lo botabas a un lado, a no importar, no te ve lo que te costara, pero, después, llegaba alguien, oye, que este juego, no me gustó, pero te lo cambio, o te ibas al típico tianguis, ¿no?, a ver, vamos a hacer un cambio, ya pagabas una mínima cantidad comparada con el precio total del, del producto, tenías esa ligera oportunidad, ¿no?, ahorita, ¿cómo voy?, no, pero eso es lo que te digo, pero sin contras, ¿no?, en aquella época no existía un medio, o sea, primer punto, yo sí lo veo, ¿no?, en aquella época, yo, yo hablo por mí, era un niño, o una adolescente, pues no tenía como que los medios para, inclusive hasta a lo mejor ni yo lo compraba, era un regalo para mí, ¿no?, no sé, días de reyes, compañías, etc., regalos de papás. Entonces, punto número dos, este, en el apartado de que no tenías un medio masivo de comunicación, una red social, vaya, es lo que estaba diciendo ahorita, ¿no?, y tercero, este, hoy en día, este, tienen la gran ventaja esas compañías, tienen la gran ventaja de sacar sus parches, que digo que ahí es donde los estamos perdonando, estamos mal, o sea, como consumidores estamos mal, porque sacar estos parches, el sacrificado, ellos solamente están corrigiendo su horror, pero el sacrificado eres tú, porque tienes que esperarte que se actualice el juego, ese parche, más bien, que descargue ese parche para poder disfrutar el juego, y eso si es que no le encuentran más fallas, porque conforme le van encontrando fallas, van saliendo parche tras parche, tras parche, tras parche, es a lo que voy. Entonces, este, esas son ventajas y desventajas que tenemos en diferentes épocas. En aquella época, si los juegos, esos juegos salían, si salían con bugs, pero eran técnicamente muy, este, revisados, muy revisados, para ver que no tuvieran todas estas fallas, ¿no? Si tenían bugs, obviamente, como todos los juegos tienen bugs, pero no tan abismales, o sea, como Cyberpunk, o sea, esto ya es catastrófico al final de cuentas, ¿no? Y por el costo que está, pues la verdad es que no es justificable. Entonces, a lo que voy, que esos juegos de antes, si los comparamos con hoy en día, independientemente de los gráficos, independientemente de la capacidad, etcétera, de la tecnología, tenían mucho menos fallas que los de hoy en día. Y hoy en día nos tendríamos que exigir más. Ese es mi punto. Sí, 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 indiscutiblemente, pero también yo siento que es que es la línea en total, ¿no? O sea, tanto desarrollado como lo comentabas al principio, o sea, ¿quién tiene la culpa? Yo creo que es el efecto dominó. Y si empezamos a presionar desde acá abajo, que somos el cliente final, que somos los que pagamos al final del día, sí podríamos redirigir el barco, ¿no? Pero también es que estamos tan acostumbrados y no voy tan lejos, ¿no? Contratas a un herrero, te arréglame la puerta y viene y te la ponen toda chueca, ¿no? Lo vuelves a hablar, viene y medio te la endereza, pero resulta que ya no cierra, ¿no? Entonces, así te vas, ¿no? Exactamente están haciendo lo mismo los desarrolladores, ¿no? Te tapan un lado y te chingan el otro. Voy a citar una frase de alguien que no me gustó, y eso es una frase mal implementada de un, este, es como si tú de un herrero, no voy a decir tampoco la profesión, porque se puede identificar. Decía, no, aquí el trabajo no es como usted quiera ni como yo quiera, es como debe de ser. Y es mentira, hasta el final de cuentas tú estás pagando porque tú lo quieres a como tú quieres que sea, al final de cuentas, ¿no? Si no va a ser como yo quiera, y no va a ser como tú quieras, sino como debe de ser, ¿a qué te estás refiriendo con eso? O sea, tú vas a crear una ventana de tales medidas, ¿me la puedes hacer? ¿Sí o no? No, es que no es como tú quieras. Ok, no necesito sus servicios, ¿vale? Ya habrá quien sí, quien sí me lo quiera hacer como yo quiera. Porque es mi dinero, porque estás minimizando mi pago a tu servicio. Si tú, sin tus habilidades, no está esa, esa, ese, eh, eh, satisfacer lo que yo necesito, mis necesidades, vaya, pues entonces contacta a alguien más. En los videojuegos es lo mismo. O sea, si tú como empresa no vas a satisfacer lo que yo requiero, en tu juego, pues me voy con otra. O sea, por eso está, por ejemplo, vamos con empresas como, eh, DICE, como, este, la de Carlo Dutti, que se me fue el nombre, eh, es, creo que es Activision. Sí, es Activision. Activision. Exactamente, este, eh, está, este, Fortnite también, PUBG, o sea, hay varias, hay, 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 hay varias empresas que se dedican. O sea, nada más metiéndome en el juego de shooters, para que tampoco no se me mal viajen. Hay, hay varias competencias, y bueno, en el fútbol, está el PES de Konami, está el FIFA de EA, y hay otras empresas, este, inclusive, de juegos de fútbol. O sea, si tú no me das lo que yo quiero, me voy con la otra. ¿Estamos de acuerdo? El problema aquí es de que, ¿por qué quedarnos con, con lo que nos dan? Al final de cuentas, ¿no? Ese es, ese es mi, mi, o sea, yo como usuario final, ya me quedé con esa mentira. ¿Por qué me tengo que acoplar a lo que tú me estás ofreciendo? No. Este, yo tengo, si a mí no me gusta lo que me estás ofreciendo, yo tengo la libertad como ser humano, y por derechos, y por privilegios, irme a buscar, porque a lo mejor tengo con qué, pues irme a buscar a otro lado, ¿no? Es válido. Sí, sí, sí. Entonces, si somos, perdón, nada más para cerrar, entonces, si somos culpables por dejarnos en ese sentido en los videojuegos. Y vaya que los videojugadores somos muy dejados, la verdad, sinceramente, honestamente, somos muy dejados. Sí, justamente iba para allá, o sea, es, yo creo que es la costumbre que ya tenemos de que en el tema de los videojuegos ya nos dejamos la batalla perdida, sea como sea, y yo creo que hasta en cierto caso el tema, por ejemplo, no voy muy lejos, las primeras líneas de las 360, que tenían el problema del aro rojo, que fueron soldadas a frío, y al momento de ponerlas a trabajar, se chingaban, se quemaban, ciertamente que yo recuerdo la excepción de lo que tú me indiques, creo que no hubo un pedo tan enorme, simplemente se quejaron, pero como que no fue así de, ah, no, pues Xbox vamos a tener que respaldar a estos usuarios que se chingaron y vamos a cambiar la consola. Creo que sí pasó, pero no a todos. Creo, si me recuerdo es correcto, algo así, nada más los que se pusieron al pedo lo lograron, los que no se chingaron. Y es que sí es cierto, es una realidad, somos muy dejados en ese tema, porque en otras cosas no, porque si yo voy ahí con el, por ejemplo, a comprar un kilo de aguayón y me dé a medios kilos, ahí sí voy y le peleo, ¿no? Por ejemplo. Lo que te digo. Y en algunos casos sí me pongo al pedo, y en otros no. Y ese es producto de primera necesidad, o sea, si es comida, lo necesitas, y aquí estamos hablando de un consumo de lujo, o sea, si es de lujo, entonces exige más, güey. Entonces ahí también estamos, también como videojugadores, estamos regándola completamente, porque nos la están dejando caer, o sea, estás dando a entender que tu esfuerzo, tu trabajo semanal, funcional, tus jornadas, lo poco que ganas, y el esfuerzo que hiciste para comprarte ese juego, y te den esa, perdón por la expresión, pero te den esa mierda, te la tengas que tragar, pues qué güey eres, discúpame, pero qué güey eres. No, y ¿sabes cuál es el ejemplo tan fácil? Y yo creo que también, yo creo que también estamos pecando en general de eso. Cuando usuarios de iPhone, yo no uso iPhone, pero usuarios de iPhone, que compran pinches iPhone carísimos arriba de 20 mil, 30 mil pesos, y que a lo mejor no resultan, tienen fallas, porque si muchas veces han tenido fallas, y ah, pues ni pedo, ¿no? Pero pues es un iPhone, pues sí güey, pero estás pagando pinche dineral para conformarte con la porquería que te están dando, está cabrón, está cabrón. Parece chiste, pero es anécdota, ahí te van a andar más rápidamente. Ayer estaba hablando con una amiga, y ustedes la conocen, que participa en el canal, que tiene un iPhone, es la hipster del canal, y de repente me dice, oye güey, me estoy quedando sin datos, pero acabo de recargar, ¿cómo es posible? No tengo señal, dice que ahora tengo señal 3G, y así de, pues bueno, 3G todavía está decente, digo, no será lo chingón 4G, pero 3G navegas bien, ¿no? Y me dice, no, es que es mi celular, y sí, de repente se le cortaba la llamada, y yo así de, güey, te estoy perdiendo, ya no me escuches, y ching como 3 veces, ¿no? Entonces, resultó que al final reinició su celular, y ya se le compuso, ese celular era, lo que dice poder, era un iPhone, y uno de los iPhone de gama más reciente, dices, güey, o sea, pagaste casi 30 mil pesos por esa chachara, o sea, yo prefiero pagar, este, ¿qué te podría decir? Un, una, cuarta parte, o hasta menos, de lo que tú pagaste por tu celular, y, y voy bien, o sea, mi chachara, mi chayote, trabaja muy bien, ¿no? Entonces, digo, parece chiste, pero es anécdota, o sea, ¿por qué pagar por tanto? Bueno, tú tienes un Motorola, yo todavía tengo un, un chayote, ¿no? Un chayote, por eso dije. Entonces, este, ahí sí, la verdad es que, como consumidores, estamos muy mal, este, las empresas también, abusando de, de, de nuestro silencio, y de que nos dejamos, hacen estas malas prácticas, ¿no? Entonces, yo creo que si hay un momento que hay que unirnos con videojugadores, y dejar esa, que lo voy a mencionar, y a lo mejor seguiría para otro rincón, de esta guerra de consolas, o esta guerra de compañías, de decir, ah, yo tengo mejores consolas, ya tengo mejores juegos, yo tengo mejores exclusivas, yo tengo mejor multijugador, y decir, a ver güeyes, nosotros somos una comunidad de jugadores, tenemos que estar así, y decirles a todos esos güeyes que nos dan videojuegos, que nos den algo chido, porque todos, Cyberpunk salió para todas las consolas, y en todas las consolas, tiene las mismas pinches porquerías, las mismas mierdas, pero bueno, no sé si tengas que agregar algo más, mi querido poder, no, pues simplemente eso, ya no hay que dejarnos, porque al final del día, nosotros sí somos los que pagamos, ¿no? Pues el desarrollador, ¿qué está ganando, no? El que ya le pagaste. Los que ganan a las consolas, exacto, los que piden, este, la fecha de lanzamiento, que son los de las consolas, pues igual, ellos no están comprando el producto, ¿no? A lo mejor ahí tienen convenios, y si hay dinero de por medio, pero no son quienes están, ya con, pagando el producto final, no son el cliente final, entonces, este, pues hay que ponernos un poquito más exigentes, y este, y al final del día, pues no es gratis, no te lo están regalando, no, si fuera un juego gratis, ah, bueno, pues, no hay pedo, pero, te está costando, hay que ponernos más al pedo, en ese, en ese aspecto, que ponernos trucha, y pues bueno, vámonos antes de que me sigan cabronando. Sí, ya tienes razón, vamos a, a despedirnos. Pues bueno chicos, este fue el de Link Undergamer, estuvo conmigo mi querido Poder Latino, gracias Poder Latino. No, pues aquí nos vemos una vez más, este, mentando a madres, encabronándonos, aquí me voy a salir con una pinche úrcera, vale, y véate la vida, vámonos. Sí, maldita sea, así es, yo soy Dracon, recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones, y exigir más por sus juegos, porque, pueden, que son un artículo de lujo, y no está tan barato la neta, hoy en día los videojuegos no son nada baratos, ni las consolas, y también ya les tocará su turnito, vamos a hablar de las consolas, ¿te parece Poder? Perfecto, perfecto. Pues dale pues chicos, nos vemos a la próxima, y saben qué, felices juegos. Bueno amigos, eso es todo por hoy, recuerda suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones, hasta la próxima. ¡Gracias!